Música Amigos como estan? Bienvenidos a otro episodio de Jugando con el Rey Esta vez les traigo hardcore nuevamente, pero esta vez les traigo algo especial, un poco especial Esta vez les traigo lo que les había prometido Oh, un arco Vamos, vamos, vamos a hacer Ah, siguen cayendo No ha parado de llover Esta vez les traigo los shaders que acaban de salir, que les dije que se los iba a traer Pero como pueden ver tuve que arreglar algunas texturas para que funcionara la textura Todavía no la... esta es parte de mi textura y parte de esta textura nueva Que según este... recomiendan ellos que le hicieron todos los arreglos para que funcione la textura Pero como pueden ver, una de dos, no me está funcionando a mi O este... me falta... algo Debe de salirse un poquito más tipo realista la textura Y debe de salir... este... debe de tener reflejos todas las cosas A esto si lo veo reflejos Si ven la piedra como se ve con reflejitos Oh, si se ve chido, ¿verdad? Si ven el sol como se refleja en el piso Eso si, eso si lo veo, ¿ven? Entonces, este... quizás sea eso O quizás sea otra cosa Pero por ahorita no sé qué onda Este... quería ver a ver si... Quizás es un poco beta Bueno, todo esto de shaders es beta Entonces quizás no los estuviera subiendo así Pero... como pueden ver Esta vez se los estoy trayendo Porque se les había enseñado A... Algunas personas Y me dijeron No, este rey... de todos modos súbelo Dije, ok Conste de que no es con mi textura Y conste de que no se va a mirar quizás muy bien Porque... Pues no es textura HD Es textura regular Ah, pero la mezclé Le puse alguna textura mía, otra allí Pero miren, según debe de tener el reflejo bien chingón Se mira más o menos el reflejo Este... Este... no es que todo me acostumbro a los arbolitos estos que crecen Ah... ¿Cómo pude gastar? Wow, vamos a aventarnos esto ¡Woop! ¡Woop! Ok, no se ven ni más señores Es que vamos a matar a estos Mejor... Y ven... Estos ya tienen el error nuevamente De la textura que brilla de noche En... En la otra Shaders Yo ya le había arreglado el código Para que no se mirara Tan brilloso Estos cosas Pero como pueden ver Este... Los tiene todos... Aquí... Nuevamente Ah... ¿Qué más? Flechas ¿Qué voy a dejar carne? Tengo muchísimas otras cosas Por aquí Así es que vamos a seguir Ah... Me dijeron que ya se aparecían Las... En estas... Cuadritos Y creo que si leí Que ya aparecían Así es que creo que me la va a pelar aquí Este... Haciendo esto En vano Pero de todos modos No es en vano Creo que de todos modos Le da fuerza Le da mucha mucha fuerza Al... Este... A la estructura Entonces en sí Si no sirve para nada Mínimo es para que Cuando aparezca un mob Y explote Pues no me haga cagada Todo... Hice En todo lo que he hecho Así es que vamos a Mirar a ver si Ojalá y que no nos fríguen Pero si llegan a salir Pues ojalá y que no nos Destruyan esto Ahorita estoy haciendo tiempo Porque quiero que Salgan más Un poquito más de mobs Y llegar al nivel 30 Vamos a ver Ah... Nomás que estoy haciendo ahorita El... Puras... Hierro... No tengo ni piedra regular ya Bueno, vamos a usar este hierro Al cabo tengo Bastante, bastante Vamos a comer Me gustaría dormir ahorita Y quizás si duerma Porque no se ve ni más Disculpen señores Ah... No sé si le tenga Vamos a ponerle más brillo Para que no se mire tan acá Pero no sé si va a... Bueno... Ojalá y no se mire muy gacho Señores Vamos a mirar Es que con los shaders No me gusta tenerle... Bueno... Tan brilloso Que brilla mucho Vamos a mirar Entonces creo que le voy a poner algo así Para que no se mire Como le digo Con los shaders Uy... Si les aguantan los shaders señores Pónganselos Pero no esperen de que lo instalen en el mod Y digan Ah ya se ve igual que del rey Mi madre señores Es estarle moviendo las configuraciones Ahí cada rato Cada rato Cada rato Es una... Cosa increíble Que toma bastante Bastante tiempo Pero a la misma vez Es una vez que ya queda chingón No se quedan ustedes A huevón Ahí lo va a tener Yo soy bien pro Este... Se ve Una recompensa muy chingona señores Es que si se lo recomiendo De que lo hagan Ahorita mismo Estoy poniendo de estas Este... Se lo recomiendo Que lo hagan Como les digo Está muy chingón Ay wey Que rápido Tumba todo Vamos a mirar Quizás si antes Miren ahí Dejó Un caspo Muy bien Quizás si llegue Al nivel 30 Antes Llevaba 16 Ah cabrón ¿Dónde quedó ese? Uy Pecha Bueno este si dejó arbolito 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 ¿Quién es el más bonito? El rey No mames A huevo Señores Vamos a poner Pura luz Aquí Ya que Al parecer Está todavía Muy oscuro Necesito poner Aquí En vez de Bueno Por ahorita Como les dije Es de noche ¿Qué quieren? Ah puedo hacer una cama Eso es lo que Eso es lo que debería De ser mejor A jungle wood Vamos a poner esto acá Vamos a ver Para dormir Yo no sé Por qué no lo había hecho Recuerdo haber Hecho algo así Como les dijeran Vamos a ver No No lo puedo poner Porque Ah Si si lo puedo poner Pero tendría que ser De cama De cama Ah Señores Como pueden ver Creo que estoy usando Hay una versión más nueva Miren Aquí están los shere Es lo que les digo Que según debe haber Ahorita se los enseño Con agua Dejen nomás Trato de llegar Al nivel 30 Para bajar Y enseñárselos con agua No me toma mucho 25 26 Ahí vamos Ahí voy Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Bastante rápido En sí Miren cuántas Cosas nos están dejando Este Un arco Ya te llevamos Tres arcos A huevo Gunpowder Ok Lo que quiero dejar aquí Que no me sirve Ah miren Ya tengo cascos Para aventar para arriba Tenía uno nuevo Creo que también Me lo había dejado ahí Ah Todas mis cubetas De lava Eso también era Otra cosa Que les quería enseñar Este Era la lava Porque estaba pensando En algunos diseños Y yo nunca me quedo Contento Cuando tengo un diseño Hasta que lo hago Este Entonces ahorita les voy a enseñar Dos diseños Que tenía pensados Y se van a quedar Rey Pero también fácil El diseño Y así se trata Señores Entre más Más sencillos Estén los Los Pues qué pinche trampa Qué tan grande está Está chiquita la trampa Señores Pero Otra madre Si la extendiera Más Pero ya con esto Creo que con esto Será posible Quizás Quizás No creo No creo La mera verdad Pero si me da Una loquera Señores La extiendo Todavía más Oh Una barra de hierro Ah Con razón Quizás ya he agarrado Bastantes Pero pues ahí Siguen apareciendo Miren señores Fíjense como se miran Los árboles Así como brillositos Así como No sé Como que tiene Un brillecito Ahí Como les digo No sé si me gusta Todavía o no Ah Otro árbol Otro árbol Uh Otro árbol Uh Ok Vamos a ver Ah Bueno Vamos a tumbar este Según debe ser Treinta y dos No Treinta y siete Algo Sí Bloques Así es que no sé Si voy a poder Este Crecer un árbol Gigante aquí O si se va a tener Que cortar Pero por ahorita Vamos a Encerrarnos aquí Ya mero tengo Mis treinta niveles Para Bueno ¿Cuánto me faltan? Me faltan tres Quizás con esto No 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 Veintiocho Me faltan dos Nomás hice uno Con todos esos huellas Necesito poner Necesito poner también Mis Bueno Un montón de cosas Que necesito hacer Pero lo que quiero Primero aquí Es hacer mi A ver Esta Primer árbol gigante Crece Ah Ahí está mi primer árbol Gigante señores No está tan gigante Pero se ve bien Ah Quizás lo voy a tener Que hacer los demás Bueno Vamos a Es que me caigo aquí Y me da mello No me gusta resbalarme No me gusta sentir El Que estoy controlando El control del Minecraft Y que subo y bajo Porque pienso que me caigo El subo y baja señores El subo y baja Como pueden ver Esta textura Pues nada Comparada a la mía O sea La mía es más Este Como tipo de realista Y esta es más Como tipo de cargatura No van a decir Que hoy Piensas que el de tuyo Es muy No señores Es que la mía Es diferente Que esta Simplemente diferente Entiendan Ok Aquí ya vamos Más o menos bien Vamos a esperar Que caigan unos Poquillos más De Mobs Antes de seguir Pero creo que si no me acerco No caen igual Así es que ahorita Me voy a acercar Vamos a ver Y sirve Tengo que ir Tengo que ir abajo Porque les quiero enseñar eso Les quiero enseñar Este Vamos a ver Con que ya sean 30 con esto No, no Son 29 Necesito uno más Uno más señores Ya casi Ah Es que no mamen Ya la última Ya quieren un chingo Para subir Yo también estoy Creo que no funcionó Muy bien O sea El agua La miro como Media Si la miro Como más fluida Que la Que la otra Como que nomás Es una pieza Y antes se miraban Como piecitas Pero no la miro Muy acá No sé por qué Fuck Se tardan un chingo Ya no está ¿Y dónde están? Que se escuchan No entiendo Este real Está muy chico Creo que hay más Grandes Pero necesitaría Bajar un poquito más Y hacerlos A un poquito más Aquí Vamos a ver Aquí vamos a encantar Creo que también Me vamos a encantar Este ¿Cómo vamos a hacer Nuestras? Ah También necesito Empezar a Hacer Vamos a hacer ¿Cómo vamos a hacer Nuestras postes Señores? Nuestras postes De De A ver Vamos a ver Creo que sí A ver Si hacemos Vamos a mirar Hacer un poste Por aquí Ok Y ahora ¿Qué le ponemos? Uno de madera Quizás No Qué tonto No No lo puedo poner Ok Quizás Se le ponga Mejor uno aquí Pero este No me gusta Porque Está muy bajito Está delicado Salir El niño A huevo Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacemos Estos postes Si no voy a tener Que hacer otra cosa Ahí está Quizás así Y luego ya nomás Le pongo Sus Velitas Al lado Y quizás Así Hagan mis postes Señores ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Nada fuera De lo común Ya Con estos Debe de ser Miren Cuáles son La mame Ya 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 Vamos a comer Vámonos Para abajo Oh Hasta a mi Me dolió Miren el agua O sea Este shader Es del agua Señores Más que nada No miren la textura Pero miren el agua Y fíjense A ver si les gusta Este Estaban diciendo Si les gusta Los voy a tratar De aplicar En vez de mi Textura regular En vez de la El shader De agua Que yo tengo Pero no me gustó Como que lo mire Más oscuro Más no sé qué Y creo que tiene Como más errores Pero bueno Chequenle Echenle el vistazo Me dejan saber Yo aquí Voy a tener que Tener cuidado A ver si me acuerdo Cómo bajar Con esta Textura Creo que es lo mismo A huevo S S